El mundo se hace ¿Por qué ustedes no suelen para los barrios? Si todos ustedes no están en nada ¿Para eso que no están en nada? Cuando vengo a decir ¿Para eso? 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 ¿No se les paga a usted? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Por qué no van? ¿Por qué no tienen bolsa? Se cagaban en el palo Se puso el toni ¿Tiene más? ¿Toma? Está mal personado, está mal aquí! La langura no joda! Olad! 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 Así es, así es! Fui de la langura, que te agora!! Cápida! Afirmar con esto que ven la garganta... La garganta es tu! Exacto! La roja! La roja! Son los más 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 los más... ¡Claro! 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 ¡Jefe! ¿Puedo dejar que siga en este lado? ¡Claro! 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 ¿Y ahora por qué no dejan pasar? ¡Claro! ¡No! ¡No! ¿Que lo que sea de lanipera? ¡Cuả de los que nos integran la piscina! ¡Claro, por favor, por favor! ¡Que te enfrente de aquí! ¡Escríqueme, expliceme! ¡Qué tuve el que compet���a! ¡Ay nine gotaste los hombres! ¡A todos los hombres por abrigado! ¡Claro! ¿Por qué no se quitan ustedes? Vayan a buscar los malandros que están robando a todo el mundo y matando a la gente. 有人 con la policía que están robando a todos el mundo. ¡Escuchemos! 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 Todos los días matan a la policía y ustedes no hacen un carajo. ni Maduro nos puede quitar esta agua de esta acera ¡oh! ¡oh! ¡hasta que! ¡que corten nosotros! ¡hasta que! ¡hasta que! ¡hagan cola en la central! ¡como la hacemos nosotros! ¡exactamente! ¿qué hacen ahí? ¡vayan para allá y compran arroz y compran azúcar! ¡vayan a la cola! ¡vayan a hacer cola a comprar comida! ¡como el pueblo! ¡se van! ¡todos esos estaban allá metidos dentro del centro madinense! y digan sí como dice en Cuba y digan sí y se me dice sí ¡wow!